Hola amigos, en esta oportunidad vamos a instalar un chat, pero para que puedan chatear nuestros clientes o nuestros potenciales clientes con nosotros a través de WhatsApp. Para eso vamos a utilizar un plugin, se trata de este WhatsApp Chat WordPress. Este plugin vamos a instalarlo, bueno, yo ya lo tengo comprado, les dejo allí el enlace para que ustedes también puedan adquirirlos en caso se interesan por este plugin. Bien, vámonos acá entonces a añadir nuevo plugin y vamos a subir el plugin, vamos a buscar ese archivo, aquí lo tengo y lo instalamos. Vamos a instalarlo entonces, bien, una vez instalado vamos a activar el plugin. Bien, entonces ya está activado una vez hecho eso, fíjense aquí a la izquierda nos aparece, aquí nos aparece en el menú el elemento WhatsApp. Sí, vámonos entonces aquí donde dice Add New Account, que significa añadir una nueva cuenta. Entonces este plugin es muy bueno, sobre todo para los que tienen un equipo y quieran atender a sus clientes con ese equipo que tienen. Entonces pueden añadir tantas cuentas como personas van a atender vía WhatsApp por chat. Entonces vamos a crear una nueva cuenta, por ejemplo, le pongo este, aquí vamos a poner el número, el número de WhatsApp, lógicamente primero la extensión del país y luego el número telefónico. De esta manera. Bien, lo demás vamos a dejarlo así por defecto. Aquí dice, en este donde dice botón Label, aquí vamos a poner un texto, por ejemplo, vamos a poner Necesita Ayuda, algo así. Ustedes pueden crear algo mejor. Aquí podemos marcar esta casilla o desmarcarla y aquí podemos establecer el horario en el que estemos disponibles para atención vía WhatsApp a nuestros clientes. Bien, yo lo voy a marcar aquí como estoy disponible siempre. Bien, aquí podemos darle un estilo al botón, perdón, como si es redondo, yo lo voy a dejar en redondo. Y además podemos elegir el color de fondo del botón y también el color de texto del botón. Yo lo voy a dejar por defecto. Bien. También podemos seleccionar un avatar. Sí, aquí podemos seleccionar nuestro avatar. Bien, busquemos un avatar. Recomiendo que estén en un tamaño entre 250 y 300 píxeles. ¿Sí? Bien, voy a seleccionar este avatar. Ahí lo tengo. Bien, una vez hecho eso, antes vamos a publicarlo. Vamos a publicar. Bien, hecho eso, vámonos aquí donde dice Floating Widget. Le damos clic allí. Muy bien, y aquí vamos a seleccionar la cuenta. Por ejemplo, esta cuenta Antonio, ya la tenemos aquí configurada. Sí, la que acabamos de crear. Vámonos aquí donde dice Display Settings. Dice mostrar en PC de escritorio. Dejamos marcado sí. Mostrar en móvil también. Dice aquí Widget Test. Start a Conversation. Esto lo vamos a eliminar. Sí. Y si vamos a poner Necesita Ayuda. Sí, esto sí lo vamos a eliminar. Dice Widget de color de texto. Vamos a dejarlo por defecto. El background también por defecto. La posición del Widget, vamos a ponerlo a la derecha o a la izquierda, como ustedes quieran. Sí, aquí dice, esto sí vamos a poner, vamos a poner un texto aquí. Hola. Uno de nuestros representantes lo atenderá por WhatsApp. GDR, GDPR Notice. Si nosotros marcamos esto, aquí debemos poner el enlace a nuestra política de privacidad. Sí. Esto es para, esto es un requisito en Europa, sobre todo, para que los que chatean con nosotros, nuestros clientes o potenciales clientes puedan aceptar las políticas de privacidad. Sí. Bien, acá dice seleccionar las páginas donde se quiera mostrar. Entonces, aquí por defecto está mostrar todas las páginas con excepción de, bueno, nosotros vamos aquí a decirle que muestre en todas las páginas. Sí. Bien, entonces, si ustedes quisieran que no se muestre en alguna de estas páginas, simplemente desmarcarían. Bien, entonces le vamos a dar clic en guardar los cambios. Bien, estamos trabajando con esta cuenta, entonces, estamos seleccionando la cuenta de Antonio. De aquí inclusive podemos editarla, podemos removerla también. Bien, bien, vámonos aquí donde dice Settings. Y acá dice el texto del botón. Vamos a cambiarle aquí. Necesita ayuda. Vamos a ponerle así. Vamos a dejarlo así como chat via WhatsApp. El estilo del botón. Vamos a dejarlo así todo. Por defecto ustedes pueden cambiar inclusive acá el color de fondo del botón y el texto, el color de texto en el botón. Sí, vamos a guardar los cambios. Después vámonos aquí a la otra pestaña. Vámonos a la otra pestaña que dice WooCommerce botón. Esto es si ustedes quisieran habilitar el botón también para, estuvieran usando WooCommerce, estuvieran una tienda virtual. Entonces lo habilitarían aquí y la posición la podrían poner después del botón de añadir al carrito, antes del botón de añadir al carrito, después de la descripción corta o después de la descripción larga. Bueno, como yo no estoy utilizando WooCommerce, entonces lo voy a desmarcar. Sí, pero ustedes podrían hacerlo desde ahí y aquí seleccionarían una cuenta, ¿verdad? Seleccionarían la cuenta de los, o las cuentas, la cuenta o las cuentas de los, de los representantes de la empresa que chatearían con esa persona. Muy bien. Bueno. Entonces, finalmente guardamos los cambios y vamos a abrir nuestro sitio en una nueva pestaña. Muy bien, y fíjense, aquí ya tenemos ya nuestro botón de WhatsApp para que puedan chatear con nosotros. Si le hacemos clic, ahí ven que muestra a la cuenta de Antonio, la que hemos creado, para que puedan chatear precisamente con esa persona. Si hubiesen más personas, ya saben, crearían más cuentas. Muy bien, amigos, espero les haya, les haya gustado este tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!